El compañero presidente Nicolás Maduro tiene un mes haciéndole un llamado a esos comerciantes mayoristas que se dedican a especular a que rectifiquen. No lo hicieron si aplica la autoridad democrática del Estado, las leyes y la constitución para proteger al pueblo. Nicolás está cumpliendo el mandato que le dejó el comandante Chávez de proteger al pueblo venezolano. Contra la burguesía, contra los saqueadores históricos que son la burguesía. Ellos son los saqueadores. Ellos son los saqueadores. Y si ellos que viven hablando de que aquí va a haber un 27 de febrero, nosotros no lo queremos. Y por eso tenemos un proyecto político, democrático, popular y un pueblo organizado para encauzar la fuerza del pueblo en una transformación positiva de la sociedad. Pero que no se equivoquen. Si aquí hubiese un 27 de febrero, no sería contra la revolución bolivariana. Sería para defender la revolución bolivariana contra la burguesía. Entonces ustedes han visto, estas empresas mayoristas que se les dieron dólares de Cadivi a 6.30 y entonces quieren vender la mercancía al llamado dólar paralelo y le meten 100, 200, 500% a cada producto. Eso es un robo. El capitalismo roba al pueblo. Lo roba permanentemente a través de la explotación de los trabajadores y lo roba a través de la especulación, de la usura, del acaparamiento. Y contra todo eso tenemos que combatir permanentemente. Y es una tarea del Partido Socialista Unido y del gran polo patriótico acompañar a nuestro gobierno en esta tarea.